qué onda gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y chicas bueno el día de hoy nos encontramos en la sección cocinando con jackie jp así sean bienvenidos una nueva sección ahora el día de hoy vamos a hacer una sopita de pollo con chiquilín le compré unos menú a railey y traía una mollita y yo se la robé y le voy a echar una sopa también porque me gusta el pollo ya lo lavamos y les voy a decir lo que yo hago le pongo un poquito de aceite me está explicando que la mayoría de personas hacen la sopita de pollo ponen el agua y ponen el pollo hasta el cochar pues yo no lo hago así si ven le pico el los vegetales tomate cebolla y ajo y lo pongo a sofreír para que el pollo vaya sacando su juguito y así tenga mejor sabor la sopa porque si eso no está alcochado y picamos el ají uy le vamos a picar 2 está muy callado está muy callado está muy callado está muy callado qué tiene nada uno no quiere hablar dice vale lo ponemos y a sofrir y y este me hizo prueba eso y 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 le ponemos este poquito de sal para que vaya agarrando sabor desde ya y aquí como les dije ya va despidiendo su propio pollito y eso hace que la sopa quede más buena no es por picarme la bebé no es por picarme la verdad pero en el trabajo así me dicen que la sopita de pollo me queda súper buena la mime la hace bien buena estoy diciendo en el trabajo me dicen que la sopita me queda muy buena y aquí como la hace pero esta mujer nunca revela su secreto hasta ahorita uy mucho la verdad que viene de la mime esta receta que te pasa y estos son los chipilines que con el calor que está haciendo no los puse en agua ya se me marchitaron un poco pero le van a poner los más bonitos los más bonitos miren que buena queda esta sopa sopa de chipilines al estilo yaqui tú sabes porque a mi estilo porque yo le pongo un montón de verduras hasta los que no deben de ir pero yo se los meto porque me gusta y porque puedo y porque puedo eso sí pero tus palabras yaqui cantando y de qué es la sopa de pollo con chipilines pollo con chipilines le vas a poner sopa magi como un consomé como un soformador y qué es eso que tienes en agua aquí la verdura la verdura es que mucho humo la verdura como lo dije al estilo yaqui porque yo le pongo de toda la verdura que me encuentro como ocre gelote pipián coliflor coliflor con limón y sale bien rico vamos a hacer verdura verdura salcochada verdura asada salcochada salcochada y qué verdura te gusta más pues a mí me gusta mucho el brócol a mí sería la zanahoria bueno veamos cómo va nuestro cuello le vamos a agregar ya el agua creo porque ya allá van los estudiantes ya escribió su juguito como les digo y eso es lo que le da un mejor sabor rapidito enciende mira este pues vamos a agregar el agua mira te voy a decir que vamos a a la escuela vamos a ir tres días ya que antes íbamos dos ahora vamos a ir martes jueves y viernes ya luego hay toda la semana sí eso es lo lo peor lo difícil madrugar cinco días ya me veo hasta con las ojeras estás rellevado a las 5.40 te despertaste a las 5.40 y eso que ni despertar me quiero pero de una manera me despierto muy sutil te despierto y y me baño de una manera muy delicada me decís ¡hijo! ¡levantate! JP pero a veces me dices JP levantate tenés escuela levantate dijo levantate pues bien bonito no te quedas a tu chinchazo pero hay días que ando como obra y me me despierto y me me baño esto me está dando problema porque los ojos no como les dije que cae gota entonces abajo está húmedo entonces por eso cuesta que prenda pero prende y se apaga va si por eso se apaga oh ya no aguanto mira mira estoy llorando aprovecha y llora por tu ex por tu ex por tu ex les quería contar yo que le compramos un collar a Riley y y una cadenita para que se haga el 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 más respetado por el barrio aunque ese es guay un pitbull pero lo lo que pasa que Riley anda anda suelto anda por todos lados y ahorita lo amarramos y estaba llorando pero últimamente o sea la gente que ve pasar porque la ve pasar aquí en en el camino en la calle la sigue se va con ella entonces yo tengo miedo que se me pierda entonces le digo compadre le vamos a poner un collarcito y una cadenita para tenerlo o sea no todo el día ahí verdad le vamos a amarrar su ratito ajá su ratito pero no quiere está grita y grita pero es que Kevin Kevin estaba en la moto y pitó porque iba a comer al río le pitó a su amigo y entonces se despertó Riley y ya estaba chillando pues sí entonces no no se por ejemplo este yo me reí porque estaba allí Riley estaba llorando y se dio vuelta el gato vos viste eso es un ninja ya pero ahorita que empezamos el video igual ya lo soltamos porque empezó a chillar que el fuego se encienda arro blanco y ya aquí otra vez encendiendo el fuego no muero no siéntate un palo haciendo mucho humor vaya como ya empezó a hervir vamos a colocar unos granitos de arroz para que la sopa se pese un poquito de arro blanco arro blanco muy bien y el sazonador como sopa sopa magia así que hola que hace sopa 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 le pito adiós aquí ya estás echando las verduras ya vamos a poner las verduras el poliflor con un poquito más blando lo vamos a poner de último eso cuando ya la sopa la bajo se lo pongo y lo tapo no hay cosas solo con el vaporcito que le quiero agregamos ya la verdura ay se me olvidó los ócres también cosas que pasan muchachos errores de la vida errores de la vida porque estos también son bien blanditos no me gustan muy aguados porque se destripan y se les sale todo el olivo quien ha probado una sopita de pollo sabe lo que es yo correcto y a vos te gusta la pechuga o la pierna de pollo la pechuga y le vamos a colocar ya los chivines a mi la pierna de pollo la pierna de pollo si me trajiste patisario y este que es eso que le acabas de echar chiquilines ay chiquilines más adelante vamos a ir probando como está el sabor cuando empiece a hervir otra vez mira le falta un poquito de sal pues le ponemos tuviéramos que hacer un video de haciendo sopa de mora ajá con con huevo bien rico la sopa de mora también la hago con huevo así como les hice la sopa de camarón en el otro canal pueden ir a verlo ahí los que no están suscritos por favor vayan a suscribirse y a ver los videos de paso ya aquí aquí no bueno vamos a dejarla aquí y cuando se va le vamos a poner lo que falta de la verdura lo que falta hola mami holi ay echarás los la verdura porque ya está la verdura ok ya está la sopita y tiene un sabor pero la probé riquísimo ya la probé así está nuestra sopa nuestro caldito de pollo para un día caluroso bueno gente y pues ya vamos ay no van a ser mucho humo vamos a ponerle las piernitas con Pablo zanahoria dicen qué exquisita whisky ay col y flor pipián y papitas y así queda nuestra sopita ve acercame un poquito acercame así quedó nuestra sopa de pollo ve con chipilín pero esto está riquísimo te voy a echar un ocre va va desconsolado así que gracias por acompañarnos en nuestro video pues gracias por llegar al final por apoyarnos siempre dejen su like su comentario siempre nos vemos en un próximo video que Dios me lo bendiga adiós adiós